Yo me sentí, que en el cántaro fresco de tu boca, la miel de la pasión mujer revivir. Que nada jamás nos separe, dueña de la bella zona de miel y luna que compartimos. En eso tus ojos dulces quiero mirar, por siempre amor, mirar amor. Música Tenerte hoy a mi lado es como un sueño, porque nunca quisiera despertar. Hoy me estoy tocando el cielo con las manos, me agredo tanta felicidad. Mi canción es una rama florecita, se ha tocado el milagro de la voz y su fruto será.